A tus tierras, un brindón de fútbol, al avance de aquí. Gracias a vosotros. Hola, la roya, la roya. Hola, la roya, la roya. Hola, la roya. Hola, la roya, la roya. Hola, 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 la roya. Eres mi Dios. 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 Porque creemos en un Dios todopoderoso. En un Dios de amor. En un Dios de paz. En un Dios de milagros. Un Dios hacedor de maravillas. Un Dios.